Aún no arranca oficialmente el mercado, pero ojo porque ya hay varias novedades interesantes. Fabio Silva partió cedido al Rangers. Según Mateo Moreto, el ex Barça Ilaix Moriba estaría muy cerca de sumarse al Getafe. Gringo de Ilaix juntos en el Getafe. Sin lugar a dudas años atrás, esto a nadie se le hubiese pasado por la mente. Según Di Marcio, Leonardo Spinazzola podría sumarse al Galatasaray. Eric Bailey vuelve al Villarreal. En tanto, se rompe la sesión de Mateo Gavia, quien regresa al Milan. Alex García estaría en la órbita del Barça. El venezolano Romulo Otero ficha por el Santos. La Juventus busca arrebatarle al Inter la contratación de Thiago Yaló. El brasileño Jailson es presentado en el Celta. Fran Navarro dejaría el Porto y partiría al Olympiacos. El Mineiro presenta a Gustavo Scarpa. Cecilio Waterman se sumaría a Alianza Lima. Gabriel Castellón se realizó los exámenes médicos para sumar su Universidad de Chile. Raguzín interesa en el Tottenham. El ex Milamberto Lachi vuelve al Caragúnbrook. Hugo Lloris se incorpora a Los Ángeles FC. Y lo del diablito Echeverria al City ya sería prácticamente un hecho.